Y en sesión ordinaria, el Congreso del Estado de Puebla recibió 10 propuestas del gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para cubrir las 10 vacantes que hay en el Poder Judicial o que se estarán generando a partir del retiro, por ya edad avanzada, de algunos de los magistrados. Las propuestas enviadas por el Ejecutivo son María Belén Olivares Lobato, Ema Peralta Juárez, Magali Escamilla Rodríguez, Aarón Hernández Chino, Isaí Rivas López, Gustavo Torres Porras, Abelardo Gil Martínez, Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Gerardo Gutiérrez Galloso y César Iván Bermúdez Minuti. La lista se turna a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla para que comience la revisión de estos nombres, descarte los que no vayan a ser considerados y posteriormente los que sí sean sometidos a votación en el Congreso del Estado de Puebla. Y el coordinador de los diputados locales por el Partido Acción Nacional, Rafael Micalco, informó que presentará una iniciativa para reformar la ley orgánica del Congreso de Puebla para que los diputados que busquen un cargo de elección popular pidan licencias permanentes y así puedan asumir el cargo de manera definitiva en el tiempo que le quede a la legislatura el suplente. Afirmó que actualmente hay siete lugares vacíos en el Pleno porque los diputados pidieron una licencia menor a 28 días y ello no permite que llegue el suplente. Además, el Congreso de Puebla recibió una iniciativa para reformar el artículo 32 de la Ley de la Juventud del Estado con la finalidad de establecer que los gobiernos estatal y municipales laboren y creen acciones para informar, orientar y prevenir a los jóvenes sobre el uso de los cigarros electrónicos, de los vapeadores, de los estupefacientes, de los psicotrópicos y de otras sustancias que produzcan efectos similares. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución.